que tal vicedetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo pico tanks lo acabo de descargar hecho el tutorial y está divertido te ponen en pareja somos tres tanques y vamos contra otro equipo y tenemos que ir fundiendo o sobrevivir en verdad supervivencia vale o sea no sé si me sueltan contra otra gente o simplemente me salen enemigos así al tuntún vale muy bien vale tenemos un escudo aquí no me acordaba vale vamos para allá vale uy me han destruido vale he tenido esfuerzos bueno de momento tengo un tanque bastante sencillito vale vale no podía escapar de ahí vale a ver tiene que sobrevivir mi colega vale vale hemos perdido no os voy a engañar aún me está costando un poquito bien como veis ya me he puesto una red de esas de atrapar mariposas encima uh me da una cajita vale muy bien vale a ver el garaje que tenemos por aquí vale mira tenemos un gorrito le queda bien va vamos a dejarnos el gorrito uh vamos a subir de nivel vale esperamos unos segunditos muy bien vale estupendo este donde lo tengo vale aquí vamos a hacer amigos por lo que se ve vale vale vamos metemos tienda vamos a comprar cositas y aquí abajo las misiones serán dos dobles con el arma cañón vale cambia el icono de tu jugador no sé si será esto vamos a pararnos este a ver qué pasa vale sí muy bien hemos hecho una misión bueno bueno vamos a darle otra vez a ver qué pasa bienvenido al camino del evento vale vale muy bien vale 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 pues ahora vamos a darle otra botellita a ver qué es lo que pasa aquí bueno a ver si la hacemos mejor y conseguimos sobrevivir más ratito y a ver si me dan más cositas que no tengo nada de momento vale a la carga vale vale que te des algo vale vale, huye un poquito escudo muy bien, de momento estamos yendo bastante bien, no os voy a engañar no me esperaba yo ir también vale, vale, ahora me van a fundir si me funden bueno, ronda terminada no ha estado mal, en este he hecho bastantes cosillas muy bien hemos eliminado 11 vale, gente, está interesante el juego bueno, aquí tenemos el ranking global que no estamos en él, es que ni por asumo y vamos a darle otra batallita, claro que sí lo que la verdad es que me gustaría que te soltaran contra jugadores parece que no está muy claro no sé yo si serán jugadores los otros que soltan pero me parece que no pero ya digo, el juego está bastante guapo la verdad es simple, pero es divertido vamos a ver cómo va el asunto vale, vale, vale bien, por aquí me marcan vale, por la izquierda no sale más gente vale, vamos muy bien la verdad creo que no nos podemos quejar de momento muy bien uff, está intensa la cosa vale, vale, vale huye, huye, huye muy bien estupendo le hemos dado a cañita vale, vale, por aquí me vienen muchos vale bueno, bueno, bueno ha estado intense este muy bien hemos acabado con 17 enemigos bien, subidita de nivel vamos a abrir una cajita a ver lo que nos dan vale, piecitas del tanque llave inglesa no sé para qué será moneditas vale hemos hecho una misión vale, equipa un nuevo emote y eso, ¿dónde se equipa? garaje no lo sé vale, esto no tenemos, creo no, no quiero probar nada en el campo de tiro quiero saber dónde tengo los emojis va, mira, esto era la llave inglesa cuando lo hago a foto vale, ¿y dónde están los emojis? eh, ¿dónde estáis? eh, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ingresar el nombre del tanque mmmm destructor claro que sí y ¿dónde están los emojis? vale, ¿dónde estáis? quiero saber dónde los tengo mmmm, 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 no lo tengo claro ¿dónde? a ver si será y ¿cómo te añado alguno? tienda, emojis, ¿dónde están los emojis? esto es caja tecnológica, caja premium no veo nada de emojis la verdad no sé dónde están y es una misión que tendría que hacer aquí equipos nuevos emojis 30 batallas vale, no tengo, no llevo ni una ganada vale bueno, bichetes, no lo tengo muy claro así que vamos a darle otra a ver qué pasó i 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 Bueno Me ha dado Escudito Vale, vale, vale Aquí tenemos vida Muy bien Uy Uy, estoy tocado, estoy tocado Estoy tocado Vale, no puedo darle Vale, vale, juntaros No estoy dando más y ya podremos entrar Me da yo Vale, muy bien Uy, uy, uy No, la vía no puedo estar Uf, no lo sabía esto, bicietes Ay, 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 ay Muy bien Vamos para el menú Amigo Aquí tengo más Y se bloquean por 50 Vale, hemos hecho una de las misiones Esta de gana 30 batallas No lo veo claro Oh yeah Competitivo Y tenemos Arcade Jugadores Contra jugadores Vale, este es el arcade Vamos a dar el competitivo A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya decía yo Que esto se podía cambiar Seguro Vale Vamos a ver Cómo va esto Vale Vuelve por aquí A por la vida He visto que había una vida aquí Vale Esto creo que va a ser ya Más Más intenso Vale Muy bien Vamos con diserado ¿O no? Vale No, no tengo No tengo Vale Escudo Muy bien Ah, me voy a ver Cómo se esconde aquí No Ahí está Muy bien Viguetes Vale Estupendo Espíritu Cogemos Cogemos Viguetes Muy bien Huye, 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 huye Vale Ven aquí que hay vida Ven aquí que hay vida Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy, uy, uy Se desactivó a todos Vale, vale Vamos a ver si nos carga esto Muy bien Muy bien Muy bien Y a ver cómo ha quedado el asunto Muy bien Hemos hecho una victoria Claro que sí Estupendo O sea que estaba haciendo Modo arcade Que es contra bots Cuando podría estar dándole aquí Desde el principio Vale Nueva pieza Es quieta Estupendo Vamos a abrir la cajita Vale Dinamita Esto está muy bien Bicetes Vamos a ver A ver No, no quiero probarlo Esto puedo mejorarlo Vale Ahora a ver A ver No, aquí no me han dado nada ¿Y dónde queda la dinamita? No veías que es otra foto Vale ¿No me podéis dar algo aquí Para poder usar? No Tenéis que darme ¿Y qué más me sale aquí? Vale Si tengo que darle Me gusta el panda Vale Competitivo Vamos a hacer otro competitivo Que el primero Que el primero ha ido muy bien Y vamos a ver Cómo va la segunda En el competitivo La verdad es que en esta En este competitivo Es más interesante Que en el otro Vale Muy bien Vale 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 Me ha dado dos Muy bien Le pegamos una buena fundita Llegando los tres De golpe Muy bien Vamos a hacer una faedita Entre los compañeros y yo Vale Estupendo A ver A ver si encontramos vida Por algún lado Vale Vale La cosa va bastante bien Aquí hay vida Aquí hay vida Vamos a por ellas Ahí hago que en el círculo Verde Terminaría cargándose la vida Vale 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 Creo que de momento Está yendo bastante bien La cosa Vamos a seguirles No me pega Sí Otra victoria buena Claro que sí Muy Pero que muy bien Pijetes Creo que vamos a echarle otra Así con toda la emoción Del mundo Y a ver Cómo va el asunto Selección de oferta No Vale Tenemos aquí Falsa abierta Amigo Aquí está arriba Recoger Estupendillo Vale Aquí Que me sale Vale Temos que hacer el huevo Pues vamos a equipar El golete Y vamos a volver A darle otra Que me ha gustado El competitivo Y creo que esta será La última Que vamos a echar Porque me acabo de fijar Que se ha alargado El vídeo Y el juego Está Está interesante Pero tampoco Para hacer aquí Un vídeo Muy largo Vale Vamos a ir a tope Que es nuestra Última partidita Y las otras Dos primeras Han ido muy bien Así que vamos A hacerlo Igual de bien Vale Vale De un momento Besa por la vida Besa por la vida Muy bien Vale Fundita buena Vale Y el tío No ha cogido la vida Vale Muy bien Vale Estupendo Uy Estas banderas Que salen aquí Eh Carga 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 Vale Dijetes Muy bien Muy bien Uff Estupendo No sé Quién me ha lanzado de vida Vale Estamos a tope Ok No sé por dónde me sale Esta gente Uh Pero ahí tengo vida Vamos a cogerla Vale También tenemos un ciervo Jeje Vale Se está acabando Muy bien Dijetes Y ha sido una partida Bastante buena Otra buena victoria Claro que sí Vale Pues no está mal No está mal Bueno Dijetes Y lo dicho Esta era la última Así que Vamos a despedirnos Y espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Dijetes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Level Vamos a despedirnos Hasta la próxima Yo Pues no Logristen Deja 6 Se 1963 Mo Nos Villa Gracias.